Hola, bendiciones, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes, noches ya. Espero que estén bien, que la bendición del Señor sea sobre cada uno que nos está mirando. ¿Cómo les va? Vamos a ir esperando que se vayan conectando. Vamos esperando que se vayan conectando, ¿cómo están? Ahí apareció la luz recién. Vamos esperando que se vayan conectando, ya tenemos dos conectados. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Gloria a Dios. ¿Cómo están? Sabri, bendiciones, Sabri. Mónica Liliana Veloso, bendiciones. El segundo, Mónica. Verónica Vera, bendiciones. ¿Cómo estás, querida? Pastora Verónica Vera. Vamos a esperar que todos se vayan conectando. Mientras se conectan, yo saludo. Nancy Cabrelli, ¿cómo estás, querida? Nancy. Hola, Nancy, queridas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Nati y Natalia Sena de Velázquez, una de las secras. ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo está, Cornelio? ¿Cómo están? Hola, Sole, bendiciones. Mientras se van conectando, yo voy saludando. Hola, Sole López, ¿cómo estás, querida? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Hola, Fabito, querido. ¿Cómo estás, Fabito? ¿Cómo estás, bendiciones? Bendiciones, Cristian. ¿Cómo estás? Mari, la banca. Bendiciones que ayer estuviste intercediendo. Juan José Tarifa, bendiciones, bendiciones. Bendiciones Azucena. Bendiciones, bendiciones, pastora Marisa Núñez. Bendiciones, pastora Mariela la banca también. Bendiciones, Jessica Cáceres. Bendiciones, Rafa Cabrera. Bendiciones, ¿cómo estás, querido? Bendiciones, Maguna Estela. Bendiciones, Gladys, Gladys Morel. Bendiciones, Viviana Estarito. ¿Cómo estás, querida? Bendiciones, Rubén Saucedo. ¿Están preparados para una extraordinaria clase? Amén. Poderosa, gloriosa, que vamos a tener hoy. Bendiciones, pastora Julia, pastora Mayra. Bendiciones, Anto Núñez. Bendiciones, pastora Eva. Eva Martínez, bendiciones. Juan José Tarifa, bendiciones, bendiciones. Ya saludé. Seguimos esperando que se conecten todos. La imagen seguramente ustedes la ven un poquito clara. El celular. Se escucha, seguramente se debe escuchar mejor que el otro. El otro, si les muestro el celular que teníamos, era, acá lo tengo. El celular de Frankestein, era, eh, pero sirvió, sirvió, sirvió. Cambiamos el celular. Queremos brindarle un mejor. Bendiciones, Gabriel Bítulo. Bendiciones. Bendiciones, Cristina García. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones, Anitta Tevez. Bendiciones, Gaby de Caracas. Bendiciones para vos también, querida. Anto Matei. Bendiciones desde Bolivia. Bendiciones también, querida, para vos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Le damos las bendiciones y las bienvenidas también a la República Ambiental del Uruguay. Centro Apostólico Uruguay. Internacional Uruguay. Bendiciones también. Bendiciones Luis Valle. Bendiciones Luxemburgo. Bendiciones. Bendiciones a toda la familia. María Manrique. Bendiciones. Muy bien. Pili Encina. Bendiciones. Bendiciones a todos los que se están conectando. Amén. Me arrebató el señor, ni que hay nada extraño. Es que hay, ahí, eh, estamos con un, estrenando, celular nuevo, cámara nueva, todo mucho más, mejor, diría, ¿no? Bendiciones, Nancy Jiménez. Bendiciones a todos. Díganme, ¿están preparados? ¿Están preparados para desligarnos completamente esta tarde de esta acechanza de la Reina del Cielo? Desligarnos. Sé que me veo como muy dejo, pero no importa, tú vas a ver. Bendiciones. Bendiciones, vivir con alegría. Vivir con alegría. Muy bien. Emanuel Castillo, ¿cómo estás, querido? El otro día estaba escuchando la canción que vos cantás, que del Mind Booster, y me acordaba de vos, ahí, Emanuel, me acordaba de tu voz, eh, ¿qué dice la canción? Eh, no me acuerdo, ¿cómo era lo que dice? Eh, no es batalla fuerte, mi Dios, en batalla fuerte, algo así. Bendiciones. Bendiciones, Mercedes Hernan, una de las más hermosas. Bendiciones, Albertito Cáceres. Normal. ¿Quién es esa mujer? Debe ser nueva. Bendiciones, Gaby López. También bendiciones para vos. Bueno, como les decíamos, esperando, igual, Yeshua, Tola, Jala, Yahama, Yahkaya. No sé quién es, pero te mando muchas bendiciones. Así aparece en el Facebook nuestro. Bendiciones, bendiciones, Emiliano Ledesma, bendiciones. Muy bien. Les decía que, eh, un poquito por cómo va a ser nuestra vuelta, y les quería comentar algo. Habrán visto que, eh, el Estado autorizó... Bendiciones, Gladys Vallejo, muchas bendiciones. Norma Gómez, también bendiciones para vos. Habrán estado escuchando que el Estado autorizó como para que la gente pueda ir a rezar, a las congregaciones y más. Bueno, es verdad, pero sobre todo en los lugares donde no hay, eh, grados altos de, eh, COVID, ¿no? Lo que les quiero decir... Poderosos batallas. Gracias, Rubén Saucedo. Entonces, les quería decir que ya vamos a volver pronto. No se va a dilatar más de un mes. Y va a haber un cierto protocolo que nos van a imponer que usted lo va a estar recibiendo en su... para poder venir y para poder congregar. Para que ustedes sepan que las reuniones van a ser de lunes a viernes. No va a haber fin de semana cultos. No nos van a permitir, por lo menos en la... hasta que... hasta que... termine el frío. No nos van a permitir los fines de semana. Entonces, quiero que sepa que nos vamos a congregar de lunes a la reunión todos los días. Para que puedan entrar todos. Porque también otra de las cosas que tenemos es que hay, eh, ¿cómo se llama? Nosotros vamos... nos permiten tener 70 personas. Y somos 300. Así que yo calculé que en... en 5 cultos entramos todos. 7 por 5, 35. En realidad, en... en 4 cultos. Así que capaz que tenemos 4 cultos y uno de chapa. Va a haber reunión lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y no... van a ser reuniones de adoración. No tendría que dar estudios, porque si no tendría que dar una semana seguida de estudios, porque uno lo vería y el otro no. Así que les voy a... que sepa. Bendiciones. Poderosos batallas, Manuel. Gracias, querido. Bendiciones, Claudia Morinigo. Saludos, Claudio. Así que les voy anticipando más o menos que si... no va a ser un horario muy tarde. Póngale... el culto va a ser de 7 a 8 y media. Más o menos le voy explicando la temática para que la tenga en cuenta. Se va a sentar. Vamos a adorar. Se va a escuchar una palabra poderosa. La unción lo va a transformar. Se va a levantar y se va a ir a su casa. Quedar en la puerta hablando con el hermano, con el vecino. Se tiene que ir. Esos... nos dejan abrir, pero con ese protocolo. Si nosotros no respetamos eso, no nos van a... nos van a cerrar. Así que es bueno, hermanos, que nosotros con... con mucha... entendiendo los tiempos que vivimos, que es mucho mejor estar en vivo y en directo sintiendo esa comunión, hermanos, que detrás de un video es mucho mejor. Vamos a respetar cada cosa. Quédese tranquilo. Que la tres días antes vamos a abrir para que se pueda anotar a qué reunión usted va a ir. Y si llega a haber una llapa para que pueda ir a una segunda reunión en la semana, porque algunos hermanos no vayan, vamos a avisar. Lunes a viernes va a haber reunión en el centro los cinco días de la semana, porque sábado y domingo no se nos permite hacer culto. Así que, pero no importa. Lo importante es que podamos reunirnos y podamos hablar al Señor. Nelida Loza, bendiciones, Nelida. Juan Pandelín. Para Juan, para Vivi, para los chicos. Y bendiciones también para tu familia, Nelida. Así que quiero que sepan, que lo tengan en cuenta, esto que les estoy... para que ustedes puedan ya tener en cuenta de que mínimamente una vez por semana usted va a poder ir al centro. Yo le animo que en ese día que usted vaya, vaya con todas las ganas, con todo el deseo, inclusive aquellas personas que solamente quizás se pueden congregar el domingo, hacer un esfuercito por ir alguno de los días, de lunes a viernes, tiene toda la semana para elegir, pero igual recuerde que se va a tener que anotar para ir. Con barbijo, usted para ir a la reunión va a tener que ir con barbijo, que usted... dejar solamente en la boca para poder respirar. Igual van a estar la ventilación y los aires funcionando para renovar el aire y el ambiente, no se va a ahogar, no se preocupe. Les voy a... Bendiciones, querido, ¿cómo están? La gente de Reconquista está ahí. Bendiciones, Claudito, querido, bendiciones. Claudio y su factura. María Elizabeth Flores, bendiciones, querida, ¿cómo estás? Me alegra mucho poder contactarme y que sepan que me están mirando. ¿Cómo se ve la imagen? ¿Cómo se ve mejor que lo que estamos acostumbrados? Miren que este celular es mucho mejor que ese, es un estreno que estamos haciendo. Así que bien, es bueno, hermanos, que nosotros entendamos esta... entendamos estas cosas ¿para qué? Para que nosotros podamos hacer ya para septiembre, octubre, vamos a poder ya volver a la normalidad, si Dios quiere, y ya vamos a tener todo como teníamos antes, pero por el momento lo bueno es que podemos congregarnos de lunes a viernes y poder estar en todos juntos. muy bien, bendiciones, Hernán, yo también. Bendiciones, Belén Ahumada, bendiciones. Muy bien. como les decía recién, vamos a cuidar cada detalle, cada cosa de esta vuelta, como les decía, hay que venir con barbijo, el barbijo se lo van a poder bajar hasta la boca, pero el barbijo tiene que estar puesto durante la reunión. son las posiciones del gobierno y tenemos que acatar. Dice que se ve un poco pixeleado, pero se escucha bien. Bueno, sí, hay problemas con las líneas. Acá estamos perfectos, ¿no, Joaquín? Sí. Bueno, acá tenemos a Joaquín que dice que está perfecto, así que, ¿saben? Yo les voy a decir una cosa, amados, que está allá de Polín. Escuchen, si no son positivos, los del Nene, todo, apaguen todas las computadoras y dejen solo el que están viendo, porque eso está compartiendo muchas cosas. Les digo porque nos pasaba al principio, ¿se acuerdan que al principio la gente tenía que cortar, volver, pero nos dimos cuenta y media hora antes apagamos todo porque está siendo muy utilizada la línea, porque está mucha gente está en casa, pero ya hay bastantes personas en casa, ya hasta ahora hay mucha gente, entonces saquen todos los dispositivos y dejen esto y van a ver que van a ver un poquito mejor. Hermanos, igual es su internet, acá estamos bárbaro, es el internet de YouTube. Agarren y quiten, rompan, quitenle el, ¿cómo se llama? a los que están alrededor, sáquenle el, 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 le diganle un ratito para escuchar la clase y después seguimos. muy bien, sí, dice que centre yo estoy viendo lo bárbaro, miren, yo les muestro, yo estoy viendo lo bárbaro acá, así que bien, muy bien. ahora, como les decía recién, como les decía hoy, vamos a orar, vamos a orar por esta, por esta enseñanza, para que verdaderamente podamos tener un tiempo de, de entendimiento en lo que voy a hablarles, amén. ¿Qué le parece si oramos ahí? Ahí donde están ustedes podamos orar, Padre, encomendamos esta enseñanza, este final de enseñanza a ti, Señor, que está trayendo problemas en la comunicación de mis hermanos, Señor, en este mismo momento, Padre, sujetamos todo espíritu inmundo, para que tu poder y tu gloria sea manifestado, Padre, en medio de nosotros. Te pido, Espíritu Santo, que tu gobierno, Padre, comience a llevar dominio de todas las cosas, Padre, todos los dispositivos, todas las personas, Señor, que están viendo, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque sé que va a ser una tarde de victoria en el nombre de Jesús. Muy bien, bendiciones, yo voy a repetir, porque me siguen escribiendo que se corta y se va, hermanos, aparen las computadoras y dejen solo el dispositivo que están viendo, porque está la línea saturada de sus casas. Eso me explicó el técnico, el técnico me explicó que es necesario hacer eso media hora antes, usted media hora antes de cada culto, apague todo, ¿para qué? para que la línea, me explicó el técnico, yo no sé si es verdad, pero yo, a mí me funcionó, por ejemplo, yo no tengo más problemas con eso. Muy bien, lo que pasa es que si sus hijos están usando el internet, le va a pasar. Muy bien, vamos a ver ahora la clase 5, ¿cómo ser libre? ¿Amén? ¿Cómo ser libre? Nosotros, porque mucha gente está diciendo, ahí se está cortando, amás a cortarse. No, no, acá anda bárbaro, son ustedes, son ustedes, acá están dando bárbaro, porque acá cualquier problema nos tira enseguida. Es muy horrible de los ataques de la reina del cielo. Entonces, como habíamos visto en las clases anteriores, ella tiene dos frentes de ataque, ella ataca por los cuales los consiguiera un trofeo, la salud y las finanzas. Sin embargo, nosotros contamos con dos armas para poder detener y contrarrestar su ataque. A continuación, detallaremos a los que nos ayudarán a enfrentar el ataque. Sin embargo, recuerden que no son mandatos sino recomendaciones. Lo que nosotros, lo que yo quiero hacer ahora, no es que usted tiene que hacer esto sí o sí, son recomendaciones de cosas que nos han sucedido a nosotros. También nos está enseñando. ¿Amén? Dice Nancy que se corte igual. Bueno, están saturadas las líneas entonces, mis amados hermanos, pero ya no es problema. Le vuelvo a repetir, acá estamos bárbaros, tenemos muy buena señal en el nombre de Jesús. Trate de agarrar lo que agarra y si no después cuando termine el video, en algún momento a la noche lo vuelve a ver porque seguramente hay derecho. Muy bien. El primer arma es el aspecto económico que es el dar. La reina de los cielos es la riqueza de las naciones, por lo cual a través de ella busca manejarnos generando preocupaciones. Este espíritu es que nosotros estemos preocupados por la economía, estemos preocupados, estemos estresados, estemos... Busca manejarnos generando preocupaciones por ello, por lo que el dar es la mejor manera de desmantelar su ataque y quebrantarla. cuando... Te aconsejamos que trates de sembrar, de dar, ya que cuando el diablo descubre que no te puede manipular ante un escenario de carencia económica, las cosas comienzan a cambiar. Las cosas comienzan a cambiar. ¿Por qué? Porque esta es la figura que vos quieras que veas. Mucha gente muchas veces va a dar, muchas veces va a dar y el diablo le dice ¿qué vas a dar? ¿Te vas a quedar? ¿Qué vas a dar? ¿No vas a poder comprar esto? ¿Qué vas a dar? Entonces, cuando nosotros retraemos nuestra mano de dar, automáticamente lo que el infierno hace es ganar, porque justamente el diablo conoce el texto que dice que que siembras escasamente, escasamente se ganar. Entonces, él te hace que vos no cumplas esa palabra y es necesario que nosotros entendamos que nuestra dependencia no es de un sueldo. El otro día hablaba con un hermano y le decía que el problema que tenemos nosotros es que pensamos que dependemos de un sueldo, que dependemos de una cobranza y ese es el error. Entonces, todo, todo unidad en base a eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona tiene carencia económica y siente que el ataque de la reina del cielo está contra él, lo que tiene que hacer es dar, porque la reina te dice que no des, no des, si das nos quedamos, si das nos vamos a comer, si das ¿para qué? Para tener ya autoridad. Recordá, todo lo que está en Cristo la reina no lo puede tocar. Entonces, yo pongo las finanzas en Cristo cuando yo diezmo, cuando ofrendo, cuando siembro, cuando tengo un corazón generoso, yo, mis finanzas están seguras. Entonces, por eso es importante entender este principio. Mire, yo le quiero contar algunas cosas que nos han sucedido. Nosotros estuvimos en carencias económicas muy grandes, Dios nos llevó a dar. No sabíamos esto, pero fue ahí donde Dios se pudo glorificar, donde Dios pudo hacer su obra extraordinaria. ¿Por qué? Porque nosotros, nosotros, por ejemplo, yo le cuento algo. Nosotros empezamos, cuando, sí, cuando nosotros todas las semanas nos despojábamos de todo, en ofrendas años más. Entonces, no tuvimos esa capacidad de ahorro en su momento, hoy sí, gracias a Dios, pero no teníamos esa capacidad de ahorro. Y muchas veces Dios fue fiel a él. Recuerdo una vez que habíamos juntado en plata doy 70 mil pesos, básicamente era eso o más, 70, 80 mil, 100 mil pesos de ahora, con mucho esfuerzo lo habíamos juntado con mi esposa para poder mudarnos de una casa muy pequeña donde vivíamos. Y saben que cuando nosotros fuimos a alquilar esa casa, a enseñarla, a pagar en la entrada, alquiler en un departamento, ustedes saben que Dios nos dijo que sembremos ese dinero, que demos ese dinero, que lo ofrendemos, y lo ofrendamos a quien en ese momento era nuestro pastor. ¿Saben? Ese mismo día, perdón, esa misma semana, esa misma que, en la cual no teníamos que pagar, nos ahorramos miles de pesos y nos la sembraron porque nos regalaron la casa. Así bien, nosotros fue la devolviendo la casa, yo podría haber estado viviendo ahí todavía, pero ¿qué pasó? Fue la actitud de despojo la que hizo que la mano de Dios se juega con poder. Entonces, cuando usted esté pasando un momento económico y no le estoy diciendo no, porque ya va a estar el que está pensando es seguro porque está y quiere ofrenda. No, agarre, 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 vaya siempre ahí, vaya siempre, te expójese, aprendamos de las cosas que eso es lo que el diablo quiere, que nosotros estemos aferrados, que estemos agarrados, que estemos ahí y todo lo que no está en manos de Dios está en manos de Dios. Entonces, cuando estamos preocupados, hay mucha gente que su cuerpo está enfermo por causa de las deudas, por causa de las cosas que tiene, eso es porque todavía tu economía no está en las manos de Dios. Dice, no hay cosa más maravillosa que caminar por la calle sin un peso. No es sin peso, es sin un peso. Cuando pasa el tiempo y logramos acceder a cosas por otros medios como una tarjeta de crédito, muchas veces nos valemos de ellas, nos olvidamos de que Dios fue el que nos y nos entrenó para cuando no teníamos un texto que dice honra a Jehová con tus bienes y con tus graneros. Cuando nosotros, cuando Dios nos mueve a dar nuestro primer auto, nuestro primer auto nos costó muchísimo pagarlo, es verdad. Yo digo siempre uno de los dolores de parto que tuvimos, nos tuvimos que privar de muchas cosas porque como cuento yo siempre, Dios siempre me empuja a la fe a mí porque un grupo de hermanos dijeron, pastor, usted no puede andar a pata, nosotros le vamos a comprar un auto en el nombre de Jesús y dijo pague el auto que nosotros vamos a pagar la cuota. ¿Usted la vio en la cuota? Yo tampoco, en cinco años. Pero sin embargo Dios probó nuestra fe y comenzamos a pagar y comenzamos a pagar. Hermano, usted sabe que sembrar ese auto que nos había costado mucho, yo le puedo asegurar que nuestra economía hizo, si bien estaba buena, hizo otro click, nosotros estábamos pagando otro auto. Estábamos pagando, hermano, ese costó casi seis años pagarlo, el auto anterior, seis años, no, perdón, casi siete años pagarlo. Cuando nosotros entregamos este auto, esta camioneta que hoy tenemos la pagamos en dos años. Dios bajó a tres, ¿por qué? Porque hay un principio en el dar y no estoy diciéndole esto para que traiga una ofrenda al centro, se despoje, no, Dios le guíe, no haga las cosas por impulso, háganlas porque usted está entendiendo lo que está haciendo. Cuando una persona retiene, la reina tiene un poder sobre lo económico en su vida. Entonces, un ejemplo claro de lo que hablamos son los grandes militares que ellos comenzaron con centavos y se han expandido con gente que no tenía nada. El inicio de muchos de ellos fue en garajes, en livings. El obedecer a Dios es fundamental en este aspecto. Cuando el Señor nos pide algo y nosotros no somos capaces de soltarlo, sino que por el contrario retenemos esos recursos para nosotros, la reina encuentra allí una puerta para entrar y atacar tu economía. Cuando te quedas con algo que Dios te pide, lo vas a terminar perdiendo y eso lo hemos visto miles de veces. Segunda de Corintios 9.6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también se gana escasamente y el que siembra generosamente también se gana. Cuando la reina encuentra en vos una actitud de despojo, de soltar fácilmente tus posesiones, etc., cualquiera sea tu circunstancia, pierde su autoridad para turbarte en lo económico. Entonces, ¿qué pasa? vos tenés poco, lo entregás, vos lo entregás y se cumple la palabra, Dios te da el doble y Dios te da el doble y lo entregás y Dios te sigue dando más. Entonces, la reina no te puede tocar. ¿Por qué? Porque lo que, porque le diste al Señor, porque le entregaste al Señor, entonces ella no te puede tocar porque sabe que vos le vas a dar y no te negas nada. Tenemos que negar nada en que no le tenemos que negar nada de todo lo que Dios nos pida. Y no solamente le voy a hablar del dinero, le voy a hablar de muchas cosas, porque muchas veces, muchas veces hay personas que pierden. Hay gente que tiene miedo a perder el trabajo, perdón, a perder un familiar, a perder un hijo, a perder un esposo. ¿Por qué? Porque lo tiene retenido. Porque dice, si le llega a pasar algo a esta persona, yo me muero. ¿Cómo es eso? Entonces significa que no es de Dios. Entonces la reina va a tener poder sobre esa persona, va a tener poder sobre esa cosa. Una de las cosas que el Señor hizo fue entregar a mis hijos. Yo tuve que entregar los cinco y ahora viene la sexta. De seis velocidades soy yo. Viene la sexta y Dios me los hizo entregar uno por uno. Los tuve que entregar y de esa forma Dios los guarda, Dios los cuida. Han pasado situaciones, pero nunca su vida ha estado en riesgo porque Dios sabe que ya no me pertenecen que son de él. Entonces por eso es hermano importante entender este principio. Cuando estés pasando un momento, diga, pastor, estoy cansado de que el diablo me ataque siempre a la economía. Bueno, agarrá una buena siembra y entregarás pero no con, no, porque está no, dala y descansá de si señor yo te lo di yo me pude despojar la reina no te va a poder atacar nunca puedo atacar nuestra economía la reina le digo a mi hijo me puede tocar la economía a nosotros cuando nos saca de un lado aparece de otro aún ha utilizado hasta el gobierno muchos saben yo les he contado el testimonio aún ha utilizado el gobierno yo voy a comprar hermano y compro y cuando vuelvo tengo la misma plata que compro hemos pasado casi durante toda esta cuarentena como puede ser si pagué como puede ser si saqué encontramos plata hemos encontrado dólares hemos encontrado toda esta cuarentena la reina sabe de que nosotros no le negamos nada a Dios no se vayan no se vayan necesario esto no es un beneficio para nosotros es para usted que está escuchando que está cansado de tener que está luchando con la economía que está cansado de tener que estar luchando con un montón de cosas usted parece esta noche y diga señor yo te entrego esta noche mi economía yo te entrego mi economía yo te doy mi economía no quiero más vivir perturbado no quiero que pagar por esto o por el otro basta yo me entrego a ti y vas a Dios poderoso porque es así alguien puede decir amén entonces pierde la vida cada vez que ella intente persuadirte y vos des entonces como le vuelvo a repetir cualquiera sea su circunstancia cada vez que ella intente persuadirte y vos des Dios es quien comienza a sustituyéndote al doble entonces ella pierde esa pantalla wow alguien tiene que decir gloria a Dios esto no se alcanza de la noche a la mañana sino que es un proceso entienda que es un proceso a mí me costó mucho tiempo yo se lo confieso mucho tiempo yo era muy mezquino muy mezquino yo pensaba en mí solo más que yo pensaba yo cobraba años y pensaba en mí agarraba plata y pensaba en mí y mi esposa me ayudó mucho a trabajar esto en mí es bueno que vos puedas hablar con alguien y decirle necesito trabajar mi egoísmo porque siempre estoy pensando en lo que tengo que pagar lo que tengo que deber y lo último que pienso es en Dios hay mucha gente que quizás está viendo esto y necesita ponerse a cuenta con sus diezmos con sus ofrendas con su ayuda al pobre el otro día cuando hicimos el relevamiento cuando hicimos el relevamiento el otro día de la mercadería que habíamos entregado casi una tonelada tres cuartos de tonelada de alimentos hermano y eso solo lo hizo el Señor solo fue el poder del Señor poder ayudar eso y entonces esas cosas te vuelvo a repetir yo siempre le digo a los hermanos si usted tiene desconfianza de nosotros vaya y entreguelo al pobre vaya y dele a una persona que necesita vaya y asista a un hermano que sabe que necesita vaya y dele pero no le de cualquier cosa dele algo que duela que su corazón se empiece a despojar es la única forma de trabajar es así al principio te va a doler a mí me recontra dolió una vez mi esposa nos estábamos por casar escúchete el testimonio para los que están escuchando nos estábamos por casar con mi esposa y habíamos juntado dinero para el decorado íbamos juntando de a poco el dinero y juntamos el decorado para las flores de nuestro casamiento para adornar la iglesia el salón en donde nos íbamos a casar entonces de pronto antes se casa una pareja y mi esposa me dice Roberto siento que tenemos que dar todo y yo el diablo de la boca porque claro porque decía y que voy a hacer y como voy a comer y que voy a hacer y sabe que pasó lo dimos volvimos a juntar para nuestro casamiento hermanos Dios nos dio de todo los que fueron saben y nosotros solamente pagamos unos centros de mesa todo lo demás cuando vos le das a Dios Dios te va y no soy de la iglesia universal estoy hablando de un principio hermano el que siembra escasamente escasamente segará y el que siembra generosamente generosamente segará por eso tenemos que escuchar hoy la palabra del Señor estás cansado vuelvo a repetir de que de que tu economía pastor cada vez que junto a algo lo pierdo que no puedo disfrutar es muy probable que la gente que no que tenga dinero y no la pueda disfrutar es porque no la puede disfrutar y tenemos en el nombre de Jesús amén el que crea lo va a hacer y el que crea que estamos en una viva de que estamos siendo vivos seguirá en su pensamiento y seguirá en su espíritu que yo les acabo de dar cuál es la clave para derrotarlo jamás la miseria volvió ni la escasez volvió a pisar mi casa jamás hubo momentos en los que parecía pero ahí aparecía el Señor con ángeles con personas para bendecirnos en el nombre de Jesús así que nosotros somos un testimonio de lo que es darle al Señor y no precisamente ni por diás ni por ofrenda somos un testimonio yo le hablo con mucha autoridad creo que es la autoridad que más tengo para hablar de esto la segunda cosa un proceso que debemos trabajar y transitar día a día la dependencia de Dios debemos practicar como hago que la reina del cielo no me toque la finanza de sea generoso segunda arma respecto a la salud y la muerte escuche debemos entender que la enfermedad es un espíritu que pertenece al imperio de la muerte la misma entró directamente con la muerte en el hombre en el texto de Efesios 2 detalla que estábamos muertos sin embargo no es solo en el aspecto físico sino también en el aspecto espiritual la reina del cielo trae muerte y enfermedad a todo no solo a lo físico sino también a lo espiritual por eso la palabra dice que no es Dios de muertos la muerte espiritual es peor que la física que hay una gran cantidad de personas que si bien tienen muertos espiritualmente por lo cual él no puede ser el Dios de ellos un ejemplo donde podemos ver que operan la muerte donde podemos ver operar a la muerte es a través de los rasgos jesabélicos estudiados en clases anteriores ya que lo que te lo que te provoca manipular a manipular es la muerte ya que lo que te provoca manipular es la muerte y si bien afecta a otra persona a vos también te va matando de a poco todo lo que nosotros tenemos en oscuridad opera la muerte toda alianza que nosotros tenemos con las tiñebras opera la muerte cuando nosotros te decimos que no hagas tal cosa tal y cual cosa es justamente por eso porque la muerte comienza a operar entonces cuando hay regiones de muerte en nosotros es donde el diablo ataca ataca con escasez ataca con enfermedad de la enfermedad usted me dice que Dios la permite totalmente de acuerdo pero es una región de muerte porque la enfermedad entró con la muerte esto tenemos que ser maduros porque usted dice ah entonces tengo una región de muerte porque estoy enfermo sí y usted tiene que ser libre de eso porque la muerte trae la enfermedad trae muerte y la muerte trae enfermedad no existía la enfermedad con quien vino la enfermedad entonces es necesario entender con mucha humildad porque algunos dicen sí pero yo soy un hombre lleno del Espíritu Santo pero estoy enfermo bueno el Espíritu Santo está en tu vida pero en tu vida hay una región de muerte que tienes que ser libre eso fue lo que Jesús hizo cuando Jesús pisa la tierra ¿por qué sanó los enfermos? porque él era la vida no los enfermos para demostrar que tenía un milagro un misterio no, no porque él era la vida por eso por eso unos se sanaron y otros no porque la vida es una elección decido vivir o no decido vivir entonces por eso es importante entender leer este principio con humildad si yo tengo un problema una enfermedad durante mucho tiempo tengo una región de muerte por más que hable y me caiga todos los días el piso que tengo que ser y ahora vamos a ver cómo ser libre ser libre entonces la llave la encontramos en la actitud de David cuando es confrontado por Dios frente a su pecado con Bezabé y muerte de Urias él no se esconde sino por el contrario lo confiesa y lo expone en público Dios lo confronta lo acepta y no se enoja sino que cae al piso escribe un salmo 51 relatando su experiencia dejando un registro de lo que hizo el hombre de Dios el hombre conforme al corazón de Dios ¿qué hizo David? David confesó su pecado David dijo quiero que se sepa que hubo un hombre que libró batallas que hubo un hombre que hizo un montón de cosas pero también que hubo un hombre que adulteró no puso él podría haber escrito borrado todos los escritos de mí nadie se habla que nadie se entere yo soy el gran David no dijo escuchen este David que es el poderoso tuvo este y escribe un salmo dejando un registro tiene que haber un registro del David por eso hoy lo vemos a David como lo vemos entonces muerte tiene que ver con todas esas áreas escondidas en nuestra vida ya lo sabe que puede usarlas para perjudicarnos cuando mejor le parezca esas áreas que a nadie le confesaste son las que el diablo utiliza para derrotarte esas confesiones esos pecados que son terribles y que nunca querés que nadie se entere todos tenemos en nuestra vida cosas que nos hemos pensado que hemos dicho todos tenemos en nuestra vida un pasado o quizás un presente donde hay cosas que no podemos resolver todavía pero que nadie las sabe y esas áreas sin confesar son las que el diablo utiliza para enfermarnos y para traer muertes sobre nuestra vida entonces en el pasado todos pasamos por situaciones que no queremos que sean expuestas y esas que el infierno buscará exponer en un momento específico y preciso escuche ese momento no será mientras no seas conocido sino cuando comiences a entender y seas de influencia a otras vidas que va a ser el infierno hermanos el infierno va a sacar esas áreas en algún momento cuando vos no te des cuenta a través de alguien a través de alguna persona por eso nos enteramos después de mucho tiempo que ciertas personas de Dios hicieron esto hicieron lo otro no lo confesaron y al no confesarlo el diablo lo usó para exponer su pecado por eso es bueno que nosotros confesemos como me libero de las áreas de muerte toda área que en tu vida está callada y que nadie sabe y que no se la has confesado a una persona la biblia dice confesados los pecados ya lo vamos a leer ese texto los unos a los otros no pero yo le confesé a Dios no alcanza déjame decirte que no alcanza no alcanza no alcanza no alcanza no alcanza no alcanza con con simplemente decirse al Señor necesitamos una persona que pueda orar por nosotros necesitamos una persona que pueda escuchar lo que nosotros vamos a decir hermanos les vuelvo a repetir tenemos perfecto el internet los problemas los están teniendo ustedes en su casa así que después trate de ver lo que ve y después vuelva a ver entonces cuando Dios nos levanta y somos mundanos mudados perdón a una posición exhibe toda su artillería para que sea público aquello que intentamos ocultar la manera de vencer la muerte es confesar mi pecado ante una persona de autoridad aun cuando se entere la gente eso no debe preocuparnos que sea público a través de mí y no por otros contaba una hermana capaz que lo está mirando no no creo que lo esté mirando me contaba una hermana no lo está mirando por hace mucho tiempo que una vez ella contó como un estilo de confesión cada persona confesaba entonces dice que esta hermana empezó a confesar uno confesaba bueno yo soy medio rebelde yo mentí yo hice esto yo hice lo otro y ella se paró y dijo cometí adulterio y muchas veces hay ganas tengo ganas de adulterar y dice que de ese momento mucha gente se sentía a su lado no la miraba más mucha gente como la saben le voy a decir una cosa ella me contó yo me sentí libre yo me sentí pleno es más Dios me empezó a bendecir escuche un pastor obviamente un pastor al apóstol que dice que un pastor de casi 70 años acercó al apóstol sobre la confesión y dice que le dijo apóstol yo cuando tenía 23 años y recién empezaba el pastorado adulteré con una joven con una de las chicas de la alabanza y nunca nadie se enteró pero cada vez que yo subo al púlpito desde hace 50 años y lo contó llorando entonces el apóstol cuesta que lo abrazó y dice que cuando lo abrazó después de 50 años él había guardado su pecado y el diablo lo acusaba y a la vez pero Dios lo hizo libre Dios lo libertó contaba también pero esto se lo cuento yo que nos pasó a nosotros un pastor yo no no tengo mucha relación con él hace muchos años yo no era pastor todavía me llama y me dice ¿puedo hablar con vos? claro que si un pastor una iglesia muy grande una iglesia linda un evento muy grande y me dice necesito hablar con vos me lleva a su oficina y me dice pastor te tengo que confesar algo me dice enamorado de una chica que no es mi esposa yo me quedé ¿no? me quedé lo quedé mirando y digo pero ¿qué pasa? contame y él me cuenta ¿no? que esta chica que era correspondido nunca había tenido nada en ese momento oré por él lo bendije y en ese mismo momento en que oro por él y él es bendecido la historia corta su congregación se triplicó a lo que es hoy este hombre pudo tener más hijos con su esposa y siempre que nos hablamos me dice gracias porque ese día yo fui libre él me invitaba a predicar ¿qué necesidad tenía de decirme eso? yo podía y no él se expuso nosotros siempre contamos nuestras victorias pero no contamos las cosas las cosas oscuras que todos tenemos por eso alguien me dijo alguna vez pastor usted no se expone demasiado yo necesito que sepa quién soy yo porque sabe el diablo no me puede acusar entonces cuando alguien venga cuando el diablo venga a acusarme lo sabemos sabemos cómo es pero muchas veces nosotros tenemos tendencia a mostrar no decimos nada le voy a leer una estadística para que usted entienda algo el 95% de los hombres tienen pensamientos adulterios a lo largo de su matrimonio solamente el 30% se lo cuenta o lo cuenta alguien los que tienen pensamientos adulterios terminan adulterando porque el diablo tomó partido en el pensamiento de la persona al callarse porque tenemos miedo a la censura y qué importa que nos censuren si Dios nos aprueba la iglesia todos sabían que confesaban sus pecados públicamente todos sabían los pecados de todos ¿saben para qué? para que nadie diga ¡ah! este que viene a hablar por mí todos sabían quién era cada uno y eso tenemos que entender cuando nosotros confesamos sabemos quién es quién yo veo mucha gente que dice ¡ah! mira lo que hace este y yo sé en mi interior que quizás lo que hace es peor nosotros pensamos que por y fornicó es tan pecador y yo tengo orgullo la Biblia dice que Dios mira de lejos al orgulloso ¿qué es peor? entonces yo no digo que hay que adulterar por favor ¿ser soberbio? ¿ser soberbio es menor que ser adultero? entonces muchas veces confundimos confundimos y jerarquizamos el pecado bueno yo no tomo no fumo no me drogo no adultero sí pero tengo orgullo soy egoísta le robo a Dios la gente nadie sabe que yo le robo a Dios ¡ah! pero yo me pago a decir y soy terrible ladrón ¿me dio que ver como un ladrón? por eso hermanos es necesario esta noche entendamos que si queremos ser libres de todo ataque al infierno tenemos que ser Pablo dice vosotros sois cartas leídas entonces la manera de vencer la muerte es confesar mi pecado ante una persona autorizada ya dije eso a través de la exposición experimentamos un nivel de muerte por otro pecado nos morimos morimos a nuestra reputación a lo que al que dirán morimos decimos acá esto es todo ¿de qué me sirve ocultarme? si el creador el que ve todo el que un día me va a juzgar delante de los vivos y muertos va sabe lo que yo soy el señor nos conoce ¿de qué sirve escondernos? ¿de qué sirve escondernos? entonces experimentamos que nuestro prestigio y orgullo cae como un meteorito a la tierra y de esta manera ni el diablo ni la reina ni todos sus ángeles tendrán de qué acusarnos vuelvo a repetir para que para que a través de la exposición experimentamos tal nivel de muerte que nuestro prestigio y orgullo cae como un meteorito a la tierra y de esta manera ni el diablo ni la reina ni todos sus ángeles tendrán de qué acusarnos lo sabrán entonces experimentamos un nivel de muerte extraordinario en donde nosotros confesamos nuestros pecados la gente tiene que conocer saber lo que hacemos por eso yo me expongo cuando usted encuentre una persona se va a encontrar con una persona que está escondiendo el que más acusa es el que más esconde de esta manera morimos a nosotros mismos de una forma tan poderosa que el diablo no nos va a tocar cuántos quieren cuántos quieren morir de tal forma que el diablo no los ataque confiesen su pecado siempre confiesen siempre a quien confesar esto podemos ver un desnudo todos vieron su desnudez aún en su frío vergüenza tomar la cruz no significa un despido porque eres cristiano simplemente porque te encontraron leyendo la cruz es exponernos como Cristo se expuso pagar el precio que significa de exhibirnos tal como somos y con todo lo que somos pagar el precio es eso ir a la cruz es este soy yo este soy yo este es mi problema por eso yo les decía el martes pasado muchos me dicen que hice eso porque pedir perdón porque sin querer muchas veces porque lo hice porque lo hice porque ustedes conocen yo siempre hablo de lo que de lo que me pasa de lo que tengo esto dice Dios confrontó mucho con esto también sin él yo soy una persona que soy de confesar todo el tiempo porque entendí que hay un poder en la confesión yo soy libre como esta mujer dice yo nunca más volví a tener un pensamiento mucha gente mucha gente y me señala pero yo me siento libre no importa que la gente te señale porque sepa tu pecado pero delante de Dios serás delante de los ojos de los hombres seas aborrecido necesitas confesar aquellas cosas que todavía no estás confesando cuántas veces te has querido morir y no le dijiste a nadie porque eres un líder como un líder se va a querer morir cuántas veces quisiste dejarlo todo pero no yo tengo que mostrar porque yo soy el pastor tanto cuántas veces te sentiste tentado con las chicas con jovencitas o con mujeres grandes o lo que fuera y fuiste a tu cuarto porque si no esa persona te va a sancionar yo le doy un momento para que reflexionen cuántas cosas en tu vida hay gente que no sabe siempre que se hacen confesiones públicas el Espíritu Santo me dicen no están contando yo les confesé hace un tiempo a un grupo de gente que había tenido pensamientos de no vivir más fue el año pasado y no me avergonzó no me avergonzó porque fue un momento que se me cruzó eso y a todos nos puede pasar pero lo importante es confesarlo jamás en la vida se me vuelve a cruzar ese pensamiento porque cuando lo confesé yo lo puse yo lo puse en el trono de la gracia y ya no me puede tocar el diablo no puede venir a querer quitarme la vida con mis pensamientos porque ya Dios lo sabe y la gente lo sabe el diablo no te va a poder tocar cuando confiesas algo el diablo no podrá tocarte porque el diablo puede tocar todas las áreas conoces vos conoces vos y Dios pero cuando es confesado se cumple la palabra tenemos que ponernos como dioses como Cristo se expuso el problema de que todos sepan lo que hicimos si quien nos puede juzgar lo conoce ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ¿por tu mujer qué va a decir? ¿por tus hijos qué van a decir? si el que te creó y el que tiene el poder de echarte en el infierno o darte la vida eterna no sabe en la medida del sacrificio se encuentra la medida del poder wow esto me gustó en la medida del sacrificio se encuentra la medida del poder la confesión desata un gran poder en nosotros y nos nos en autoridad delante de Dios y el mismo infierno aleluya muchos dicen que debemos confesarnos solo a Dios sin embargo la Biblia es clara en este aspecto y señala en Santiago 5 16 por tanto confesad vuestros pecados unos a otros y orad sanados entonces mi pecado la persona que la escucha tiene que orar por mí para que haya sanidad sanidad es vida la vida del espíritu la vida y la gloria de Dios comienza a manifestarse porque yo confesé porque yo la expuse el diablo se agarra la cabeza y dice el lugar ya no lo puedo tomar ya no lo puedo agarrar porque él lo acaba de exponer acaba de cumplir la palabra por eso la vida va a empezar a manifestar en tu vida la vida en tus pensamientos la luz la luz va a empezar a crecer la iglesia católica impuso el confesionario donde no se le veía el rostro del que hablaba sin embargo hasta el año 200 después públicamente antes de compartir la cena del señor nosotros lo hacíamos inicialmente no en nuestra congregación la gente decía yo hice esto pero se dejó de hacer porque empezó mucho la sanción pero sabe quien sanciona sabe quienes son las personas que sancionan lo que escuchan los que tienen pecado oculto pero no lo dicen decían una actitud de arrepentimiento y de sencillez nadie miraba al hermano como wow mira el pecado que cometió este todos sabían lo que el otro hacía pero su mirada era con ojos de amor y de misericordia porque como Dios le perdonó el adulterio a él a mí también me perdonó a él que mire mujeres a mí me perdonó mi egoísmo como Dios porque muchas porque saben nosotros pensamos que ser soberbio que ser egoísta no es pecado no es tan pecado como el otro y delante de Dios te quiero decir algo y no estoy diciendo con esto a salida adulterar delante de Dios pero el soberbio no se nota todos sabían lo que el otro hacía su mirada era con ojos de amor y misericordia porque entendían que así que habían perdonado sus hermanos también lo eran así como ellos eran perdonados sus hermanos también lo eran todos se veían como pecadores y eran salvos por gracia amén cuando presentamos nuestra reputación como sacrificio en el altar por favor cuando representamos cuando presentamos nuestra reputación como se manifiesta una presencia de Dios poderosa así como experimentamos presentar un sacrificio como tal que aún entregar dinero muchas veces es más fácil presentar nuestra imagen como somos se quebrantan los cielos aleluya en la cruz es el lugar donde nos exponemos cuando el diablo intenta extorsionarte diciéndote mira que yo sé le podrás responder sí pero lo sabe y ha hablado por mí y he sido sano no tienes autoridad en mi vida no tienes autoridad en mi cuerpo David dijo mis huesos en el gemir todo el día problemas de reo maltrice problemas de los huesos son personas que necesitan aleluya no le voy a pedir que confiese ahora perdón debemos generar en nosotros de lo contrario nos iremos quedando solos porque cada vez resultará cuando alguien llegue a una posición a quien le voy a confesar si soy un pastor no hay pasada si soy un pastor a quien le voy a confesar yo ya soy un reverendo ¿eh? un reverendo perdón mi disculpa un reverendo yo ya soy un profeta ¿qué tengo que confesar? tenemos que generar un hábito no se vayan se fueron como diez ya tenemos que generar un hábito de confesión no le voy a pedir que confiese ahora puede saber que llegará un momento en que Dios se lo va a pedir los que están escuchando esta clase quiero que sepan que un día Dios te va a pedir que confiese que hables eso que no quisiste hablar nunca con nadie que digas lo que está en tu corazón y si usted pretende ser una herramienta poderosa para el reino de Dios se tendrá que presentar en sacrificio ¿cuántos quieren ser usados por Dios? es necesario que usted tenga un hábito de confesión si quiere que la reina no tenga poder sobre usted sepa que un día lo va a tener que hacer si usted quiere vivir lejos de la influencia de la reina sepa que un día va a tener que confesarse un día va a tener que hablar si practicamos estas dos armas que mencionamos dar y confesión desarticularemos toda obra de la reina sobre nosotros toda obra sobre riquezas o sobre nuestra salud sepa que no es solo vivir cuando lo limpiamos delante de Dios ya no somos acusados una vez puesto por obra lo que hemos aprendido hoy limpiémonos que es la que voy a hacer ahora en un momento acá tengo una declaración para pero me gustaría hermanos antes de no he terminado todavía antes de que se comiencen a ir me gustaría que hagamos una oración delante del Señor pero antes de hacer esta oración vamos a hacer una oración por las ofrendas aquellos que todavía no han ofrendado no han diezmado delante del Señor hoy aprendieron cuál es el problema todo lo que llega a tu mano apartarás para el Señor entonces vamos a hablar por las ofrendas por los diezmos aparte una ofrenda para Dios tu diezmo y después vamos a hacer una oración por esto y quiero decirles algo pero antes me gustaría que oremos que hoy entendieron el principio y te pido Espíritu Santo que guíe sus vidas Señor para dar multiplícales al ciento por uno lo que ellos traen a tu altar traen para ti Señor este está este se ha bendecido por tu Espíritu Santo gracias Señor recuerde ya mandará para recoger las ofrendas y los diámenes ahora aquellas personas que dicen pastor yo no quiero esperar siempre tengo que confesarme delante del Señor quiero que anote este mail yo voy a hablar por cada persona que me mande este mail este mail una vez leído será eliminado mencionaré lo que has dicho jamás lo usaré en tu contra jamás nadie se enterará de lo que me cuentes si tenés un hermano en el centro un líder en el centro y sentís que necesitas confesarte porque no podés esperar a que se levante todo esto porque necesitas sacar algo de tu vida mandale un mensaje y que ese líder del centro pastor lo que fuera te pueda redimir te pueda bendecir nadie te va a acusar quizás una de las personas que más errores tiene es quien te está hablando y su poder es grande tenemos muchos errores poder preferiblemente si es varón mejor contactos contactos con minúscula roberto contactos roberto arroba yahoo punto com punto ar te lo vuelvo a ver roberto arroba yahoo punto com punto ar podés mandarme un audio podés mandarme un mail y yo te voy a responder con una oración y el mail será destruido para que seas libre y la muerte no tenga poder sobre tu vida y puedas confesar eso que nadie sabe eso que está ahí y muchas veces te acusas hábitos que están ahí y que nadie contiene ni tu esposa ni tu esposo puedas confesar en el nombre de jesús yo te pido que extiendas tu mano ahí donde estás todos tenemos 76 tenemos más de 200 y pico de personas conectadas extiendas tu mano y ores conmigo señor yo te doy gracias padre por esta enseñanza por este fin de materia que nos lleva a una reflexión señor te pido espíritu santo por cada uno de mis hermanos que está del otro lado señor que tu gracia tu poder pueda estar manifestándose sobre cada una de sus vidas señor que podamos señor perdónanos padre por muchas veces habernos quedado de más cuando la bendición venía a nosotros perdónanos por con nuestros diezmos con nuestras ofrendas con nuestra ayuda del hermano necesitado por haber mirado por nosotros primero perdónanos señor y límpianos oh espíritu santo también te pedimos señor por esas áreas oscuras que están en nosotros que podamos tener la valentía de confesarla delante de ti oh santo jesús hay convicción que hay lágrimas en los ojos de muchos porque se dieron cuenta de que guardando por miedo a tu reputación que reputación hay que morir en la cruz desnudos como sol para resucitar para caminar en un poder y en una gloria extraordinaria en el nombre de jesús gracias señor gracias jesús acá hay una declaración contra la reina que es un texto que no que no está puesto perdón me pido mil disculpas que no está puesto y corrección y corrección lo puso pero lo dejó ahí atrás Isaías 47 fíjese cuál es la declaración usted confiesa una vez que usted una vez que usted ora con una persona autoridad hace esta declaración bájate baja siéntate en el hija de Babilonia perdón siéntate en el suelo sin trono o hija de los caldeos nunca más volverás a ser llamada tierna y delicada toma las piedras del molino y muera tu velo y despójate de tu ropaje largo descubre tus muslos y badea los ríos descubrase tu desnudez y sea vista tu vergüenza tomaré venganza y no habrá quien interceda nuestro redentor con su nombre es Yahweh Zabaoth dice siéntate y calla entre las tinieblas o hija de los caldeos porque nunca más te volverán a llamar soberana de reinos esta es una declaración indignado contra mi pueblo y la entregué y la entregué en tu mano no tuviste compasión con tu yugo a los ancianos diciéndoles seré señora por siempre jamás sin considerar esto sin pensar en el desenlace ahora pues escucha esto oh mujer lasciva tú que reinabas confiarte a mi mujer más que yo no me quedaré viuda ni perderé a mis hijos estas dos cosas te sobrevendrán de repente en un mismo día viuda y sin hijos te verás al mismo tiempo en su plena en su plena medida ya vienen contra ti a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus más poderosos encantamientos porque te confiaste en tu maldad diciendo no me veas fuiste pervertida por tu arrogancia por tu arrogante ciencia y dijiste en tu corazón yo y nadie más que yo pero vendrá sobre ti una desgracia caerá sobre ti una calada la devastación vendrá sobre ti de repente persiste ahora en tus conjuros y en tus muchos hechicerías con las que has desvelado desde la juventud quizás puedas hacer provecho quizás ocasionar terror de tus consejos levántate levántese ahora los que reparten los cielos wow y los que contemplan las estrellas y los pronosticadores y que te salven de lo que te sobrevendrá y aquí serás como paja y el fuego los consumirá y el fuego los consumirá librar su vida del poder y unas llamas y del poder de unas llamas que no son precisamente brazas para calentarse ni lumbre al cual uno pueda sentarse si han sido para ti aquellos por los cuales te afanaste aquellos con quienes has traficado desde tu juventud andarán errantes cada uno por su lado y no habrá quien te pueda salvar amén amén y amén ese es el destino de la reina y nuestro destino arriba no hace falta que antes ni desantes conforme a la palabra hoy agarra y libera tu casa hoy agarra y libera tu casa y si señor yo me confieso yo comienzo una vida de dar y señor yo libro mi casa libro mi familia de la atadura de la reina que ha estado atacando mi casa y reclama a tu familia con estas palabras pero antes recuerda haber hecho los dos pasos anteriores una vez que hayas confesado que hayas empezado a despojarte empieza a reclamar lo que es tuyo porque este es el tiempo de los hijos y que los hijos vuelvan a posicionarse en su heredad te bendigo en el nombre de Jesús para que todo lo que hagas sea de bendición te bendigo para que llegues lejos bendigo cada hermano dale la valentía de la confesión a cada uno de mis hermanos dale la valentía haz valiente señor en esta noche que confiesen sus más íntimos pecados para que puedan ser libres en el nombre de Jesús de Nazaret no se pierda el jueves el domingo en una reunión poderosísima así que no se olvide no se olvide de sembrar para el señor de darle al señor lo que le corresponde sin robarle nada el señor es glorioso y su misericordia es para siempre y aquellos recuerdos que están en mercadería se extendió la cuarentena podemos seguir colaborando seguimos entregando alimentos seguimos ayudando a la gente están haciendo ollas populares apoye también nosotros seguimos ayudando con lo que Dios nos mandó a hacer aquí que es recoger mercadería y dar así que cada uno haciendo lo que Dios le pidió seamos misericordiosos con nuestros hermanos que la bendición del eterno sea abundante los amo mucho los quiero mucho contactos contactos con ese todo minúscula roberto arroba punto com punto ar espero tu mail tendrá una bendición y me vas a contar como el diablo ha soltado la ha soltado la economía y ha soltado cada cosa chau chau te amo bendiciones